Bien, un niño le pregunta a su mamá, mamá le dice, ¿cómo nací yo? Pero dígame la firme, nada, hay cuestiones de la vejita, yo quiero aprender, que no me engañen. Ya, dice, en realidad, ¿por qué negarle a los niños cómo es la realidad? Dice, ven acá, ven acá. Se va al dormitorio, se sube arriba de la cama, se baja los calzones, se sube el vestido, se abre de piernas y dice, mira, ponte ahí, mira. Y el cabro mira y le dice, pero mamá, le dice, veo puros pelos. No, pero sopla un poquito, ayúdame. Sopla. Ahora, por aquí le dice tú, ¿ves bien? Por aquí, por aquí saliste tú. Y el cabro se empieza a cagar de la risa, le dice, ¿qué te causa tanta risa? Le dice, estoy diciendo la verdad, por aquí naciste tú. No, mamá, le dice que por dos centímetros no fui un mojón. Sin censura, sin censura, sin censura. Pero es que yo me escandalizo. No estoy acostumbrado, es que dije dos centímetros, esa palabra es fuerte. Es fuerte.